Te voy a dibujar cómo Estados Unidos se hizo con el control de Irán. Mira, nos vamos a Irán. Este país, durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadido por Reino Unido y por la Unión Soviética para asegurarse de que no iban a venderle petróleo a los nazis. Pero estos dos países con la tontería se quedaron con parte de sus recursos naturales. What a surprise. Al terminar el conflicto, Estados Unidos dijo a la Unión Soviética que se pirase de Irán porque no le molaba nada que pudiese hacer el país comunista. Ok, pues en aquel Irán gobernaba un rey y un primer ministro. Un día, el primer ministro, cansado de que las empresas británicas estuviesen chupando todo el petróleo iraní, decidió que, a tomar por saco, se iba a nacionalizar toda la industria petrolera del país. Los ingleses obviamente se quejaron al máximo porque eso significaba que iban a perder una auténtica mina de petróleo y llamaron al boicot mundial contra Irán a ver si recapacitaban. Pero el primer ministro no dio su brazo a torcer. Así que el Reino Unido pasó al plan B. Es decir, se reunió con Estados Unidos y decidieron que el primer ministro iraní, ese pavo ese, pues no era de fial y que podía hacer que el país se volviese comunista. Y esto durante la Guerra Fría, Estados Unidos no lo iba a tolerar. Por lo que se ideó un plan para derrocar a ese político y hacer que todo el poder se lo quedase el rey, que era más del rollo yanqui. Bienvenido a la Operación Ajax de 1953. El primer ministro había disuelto el parlamento para darse más poderes, así que esto venía genial para organizar alguna movida. Estados Unidos habló con el rey iraní y le dijo que tenía que destituir al pavo ese porque se estaba flipando. O sea, tenía demasiado control of the government. Pues venga, el rey escribió una carta de despido e intentaron echarle. Pero millones de partidarios de su partido salieron a la calle y comenzaron a hacer protestas a saco. Así que el rey, viendo que el plan no había funcionado, huye del país. Uy, 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 que Estados Unidos no ha conseguido su objetivo. Espera, 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 que la CIA siempre tiene un as bajo la manga. A los pocos días, el MI6 británico y los espías estadounidenses contratan con a saco de dinero a un grupo de infiltrados. Como el ambiente en el país estaba bastante caldeado, se hacen pasar por seguidores del partido del primer ministro y salen a la calle para organizar una revolución comunista. O sea que fueron por la calle destruyendo cualquier símbolo de capitalismo, saqueando tiendas, bazares y de todo. Y claro, acto seguido, con todo el malestar que este primer grupo había creado, sacaron al segundo grupo de infiltrados. Estos, que también estaban pagados, se hacían pasar por fans del rey y eran anticomunistas. Así que claro, salieron a la calle para quejarse de tanta violencia y de que el primer ministro quisiese convertir a Irán en un país comunista. Porque acaban de salir sus partidarios y mira, están reventando los comercios. ¿Y qué pasa? ¿Quieres ser comunista? Porque los que te siguen, mira lo que están haciendo. De esta manera, gracias a la obra de teatro que habían hecho en la calle, los partidarios reales del primer ministro se quedaron un poco locos. Porque ellos no eran comunistas, pero en la calle se había hecho creer que sí. Estaban ahí en casa y dicen, ¿son comunistas? En mitad de esta locura en la que nadie sabía muy bien qué estaba pasando, un militar iraní a sueldo de Estados Unidos sacó al ejército las calles para expulsar a los manifestantes procomunistas y asaltar los edificios del gobierno en apoyo al rey. Nuestro protagonista, el primer ministro, al ver que uno de esos tanques disparaba contra su casa, y casi le da, pues decidió entregarse. Chavales, ahora sí, Estados Unidos había ganado. El rey que estaba exiliado, esperando en Italia, cogió un avión y llegó como un auténtico héroe a Teherán. Date cuenta que esta misión que te acabo de contar fue desclasificada por Estados Unidos en 2013. Y en sus documentos se ve todo el dinero que pagaron, la propaganda que crearon y demás material que fue usado para hacer efectivo este golpe de Estado. Vale, perfecto, pues ahora que tenemos al rey de Irán partiendo la pana en su propio país y que es colega de Estados Unidos, toca conocer la revolución iraní, que seguro que algo te suena pero no sabes de qué va. Venga, pues te lo explico en la siguiente parte.